Ya estamos de regreso y directo en Los Especialistas con el doctor Gabriel Pérez Corona, Biosalud. Y un tema, bienvenido Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias señor. Un tema que a mí siempre me ha parecido delicado por las noticias que hemos visto, el manejo del clemuterol en la carne que nos comemos y que conocemos de crisis sobre este tema. Y amplio, de verdad, y vasto. Te voy a decir un dato, un dato. A ver, venga de ahí. En Silao se abrió un rastro TIF, tipo Inspección Federal, con inversión del Gobierno del Estado y la Unión Ganadera Regional de Guanajuato. Son rastros habilitados para detectar precisamente el tema del clemuterol. El rastro está cerrado porque los productores no llevaban su ganado ahí. ¿Qué te quiere decir? ¿Qué te dice eso? Señor, me está haciendo unas preguntas que no sé cómo contestar. Porque van a los pequeños rastros municipales. De Botepronta le digo que está cerrado, ¿no? Y no entraríamos en más detalles. Pero lo que sí le puedo decir es que el problema no es el rastro, sino el problema es la alimentación que llevan afuera el ganado. Y precisamente lo que tienen en la mentalidad los comerciantes del ganado. La regulación la lleva el Estado, mas sin embargo, ¿cómo le podríamos llamar? Que la intención es parte del mercadeo de toda esta cadena para que el ganado gane muchísimo más volumen, sea lo magro. Más rápido. Claro. O sea, quien le da a su ganado sales de clemuterol, logra que más rápidamente se ha vendido y gastó menos en alimentación, gastó menos en manutención, en trabajadores para atender al ganado. O sea, es un tema económico complicado. Y en este país, donde ya no se puede ni transportar gasolina por las tuberías de Pemex porque se la roban, pues aquí la autoridad debe estar muy lejos de controlar este problema. Y plenamente es ilegal, porque tiene la parte donde la regula la Secretaría de Salud y la norma está estandarizada, donde dice queda prohibido el uso ilegal de clemuterol a partir del ganado y hacerlo crecer para el consumo humano. Entonces, esta parte es donde la violencia significa para los ciudadanos que las amas de casa van con toda la buena voluntad del mundo a comprar su kilo de carne, su medio kilo, y hacerlo en familia. Bueno, ahí es donde nosotros nos intoxicamos. ¿Qué provoca comer carne con contenido de clemuterol? Mira, fíjate que son mil cosas, son mil cosas. Esto te puede provocar desde palpitaciones, nerviosismo, temblores, las personas dejan de dormir y sobre todo los niños, por ejemplo, que les hacen jugo de carne. Entonces, aquí aún todavía más va a concentrar el clemuterol y son niños que no duermen, espasmos musculares y crisis de ansiedad. O sea, ¿cómo actúa la sal de clemuterol en el animal? ¿O sea, retiene líquido, retiene agua para que crezca el volumen de la carne? Una fibra muscular, te doy el ejemplo, libre de cualquier esteroide, te crece, digamos, y se dobla en un mes el crecimiento. Si tú le pones desde testosterona, hormonas de crecimiento o clemuterol, esto te lo hace en el triple de velocidad que lo haría de manera natural. Es decir, te lo hago una mala comparación, claro. Entonces, alguien que está en el gimnasio, un ser humano que está en el gimnasio levantando pesas, si se coloca estas sales, lo único que hace es que se pone voluminoso, igual entonces esto produce una, se llama hipertrofia de la masa muscular. Como tú bien dices, aumenta la velocidad de crecimiento, aumenta el peso, por supuesto, y disminuye la grasa. Aquí es donde en el ganado, la sal se queda ahí en el músculo. Claro, la sal se queda acumulada y se va haciendo de picogramos, es decir, de ínfimas partes de la sal, de donde es comida, es rumiada la sal en la vaca, en el vacuno. Aquí es donde entonces se comienza a ejercer el poder de la ganancia de peso. Como tú dices, haces el consumo de la carne con un precio de mercado muchísimo más bajo en la producción y entonces esto te eleva, pero por mucho, la ganancia para los productores y para los intermediarios, ¿por qué? No es tema menor el intermediario, es quien en la cadena gana mucho más dinero. El introductor que le llamaban antes. El introductor, así es. ¿Y lo puede notar un médico ver a un agente y decirle, a ver, usted está intoxicado con clamuterol, ¿se notan algún tipo de síntomas? Sí, sí. Pero es complicado, porque no tenemos los médicos la visión exacta de la tenencia de lo que está comiendo el circuito familiar. Pero cuando es muy específico, si ves agitación, nerviosismo, hipertensión arterial, entonces todo esto es una de las causas que debemos investigar. Todos estos centros de acumulación de cárnicos, en teoría, por la regulación, los damos como por bien vistos nosotros, los ciudadanos, y que ya están regulados. Nunca pensamos en que la carne que están aplanando, ese bistec, esa milanesa, está contaminada. Entonces, las cosas… ¿Puedo decir que cuando pones un corte de carne que tiene clamuterol, se reduce notablemente al guisarse? Ahí podría ser un primer dato. Este es un primer dato. Me decían tablajeros y productores que la carne es muchísimo más viva, su color rojo-violáceo es más brillante. La carne deja de tener las vetas de grasa, porque hay intercambio bioquímico de proteína por grasa. Entonces, que ese es el beneficio final de cuentas. Y aquí entonces es la acumulación para el ser humano. Déjame decirte que a nivel social, bueno, pues esto detonó incluso en que, te acordarás de la selección mexicana, que salió positiva. Ahí fue cuando nos prendió alarmas a todos, porque yo creo que a la selección no le dan de comer carne de ahí, de la carnicería a la esquina. Se supone que son controlados. Y entonces, quiero pensar también que la regulación está ad hoc, es decir, que está vigilada de manera transparente. ¿Portaríamos el riesgo de que los cortes que vemos tan finamente envueltos en los supermercados también tengan clenbuterol? Pues es que lo que debemos regular también es a las personas que hacen la introducción dentro de la melaza, dentro de todo esto que les dan de comer a los ganados en los ranchos. Ahí es donde debemos también la regulación. Nosotros nada más estamos dejando una ventana, que es la regulación cuando llega a ser canal la res, y entonces que se toman las pruebas y que son avisadas, ¿no? Bueno, son aleatorias, pero pues hay comunicación y entonces pueden decir, ¿sabes qué? Hoy en tal lugar va a haber pruebas, hay que tener cuidado. ¿Alguien podría morir de una intoxicación porque la mutera? Ah, no, sin duda, ya han muerto. Aquí el problema es que no tenemos la identificación tampoco. Como es un... ¿Alguien que ya padece una enfermedad? Sí, claro. Como nosotros no tenemos un seguimiento, no hay un protocolo humano. O sea, lo hay de manera en el productor y en el hacedor de la canal y en el producto de venta, más no lo hay en el consumo, que esa es parte de la cadena final del clenbuterol. Entonces, aleatoriamente, debería de ser uno de los objetivos de los estándar de oro para saber si existe o no, por final de cuentas, el daño producido y ser responsable del clenbuterol ilegal dado a la alimentación del vacuno ahora. Ahora, solamente se ha ganado vacuno, ¿no? El cerdo, ¿no? Esa es la parte, claro que el cerdo. Y te puedo... Unas carnitas también. Sí, claro. Y te puedo decir también que, por ejemplo, ahora se presume que también en estas siembras de peces. En venta. Sí, ¿de verdad? Si ya no comemos pollo por las hormonas. Entonces, por ejemplo... O lo vegetariano, Gabriel, después de estas pláticas con yo. Se lo he insistido, señor, pero la verdad no lo puedo convencer. Creo que ya, poco a poco. Voy ganando terreno. Pero qué mal que, bueno, pues digo, que no podamos comer carne libre de este tipo de sustancias. Las regulaciones son las que nos están fallando o hay que apresurar más. La corrupción también, ¿no? Hay que apretarlas más, por supuesto. Y la impunidad. O sea, y esto hay que decirlo con las letras, hay que decirlo bien, porque en los terrenos de la salud debemos de estar libres, debemos de estar pulgados. No creo que la Secretaría de Salud tenga el personal suficiente para estar cuidando toda la matanza de reces que se hacen en los rastros. Digo, ni en los oficiales, ni mucho menos en los clandestinos. Pues debe de, señor. Debe de porque esto es el primer consumo de la cadena humana, que es el hacer comer. O sea, ahí son tres veces al día. De ahí depende el talento de nuestros niños, de ahí depende la salud de nuestro pueblo. Y recordemos que antes de la educación está la salud. Nuestra economía también. Por supuesto. Porque gastamos mucho en atender enfermedades que podríamos prevenir. Y por otro lado, hay gente que no es productiva por razones de salud. Así es. Entonces, esta cadena de alimentación primaria debe de estar muy bien regulada. Tanto también, por ejemplo, en el uso de hormonas para la producción de lácteos. Que también el tema no es menor. Y que hay que vigilarlo. El huevo, por ejemplo. Y toda esta serie de ganancias en los productores que se ha pasado de la cadena de mercado, del consumo, a dejar de pensar como objeto de las personas, en lo individual y en la comunidad. Entonces, ocupamos sanear nuestra alimentación. Y eso es política pública y está muy bien descrita en normas desde el 2000. Aquí en Guanajuato están muy claras. Y bueno, la verdad es que para esto se necesita rigidez, equipo, pensamiento, pero por sobre todo libertad. ¿No? ¿Para qué hacer que nuestros hijos coman y coman bien? Vamos a tener que hacer un reportaje sobre este tema. Sí, señor. Ya lo hemos hecho en zona franca, pero regresar al tema del clemuterol. Cómo está presente en la carne que consumimos. Gabriel, gracias por llamarnos la atención sobre estos temas. Y la verdad le felicito porque se va a ingresar ya de vegano esto de las verduras y vegetales, señor. Voy a intentarlo seriamente. Bueno. Ok, lo vigilaremos. Muchísimas gracias. Buen día. Este es Gabriel Pérez Corona en Biosalud. Después de la pausa vamos a ir a una mesa, una mesa que le presentamos hoy martes.